Gracias. Gracias. Para poneros un poquito en contexto, la Fundación Trilema nace porque en 1998 un grupo de profesores convencidos de la importancia de la educación para transformar la vida de las personas y sociedades decidió embarcarse con compromiso, rigor y rigor investigador en la tarea de aportar su trabajo y visión a centros e instituciones educativas de todo el país. Ahí es cuando nace el Trilema. Desde entonces, tres palabras, compromiso, pasión y sabiduría, ethos, patos y logos son las que orientan la búsqueda de las respuestas a los nuevos desafíos en las aulas. En el año 2011, Trilema se constituye jurídicamente como fundación y persigue día a día alcanzar este objetivo a través de la innovación, la investigación y la gestión del cambio en centros educativos, la formación permanente y la elaboración de materiales didácticos y audiovisuales. Desde 2012, afrontan también el desafío de dirigir varias escuelas conocidas como escuelas Trilema. Con todo ello, cuentan con ocho áreas de actuación. Formación, formación con el modelo Rubik, Trilema Emprende, tutorizando más de 250 proyectos emprendedores de escuelas de educación infantil a formación profesional. Escuelas Trilema, como ya he dicho antes, que cuentan con titularidad de cinco centros educativos donde aplican el modelo de innovación Rubik. Y desde este modelo, crean una red de centros que se llaman Escuelas que Aprenden, con los que comparten y orientan decisiones de transformación integral de las escuelas. El proyecto de I más D más I, investigación, desarrollo e innovación, que centra la labor investigativa en las raíces profundas del aprendizaje, profundizando en la programación y evaluación efectiva para el aula y proporciona el debate social y público sobre la importancia y la transformación necesaria en la educación. También tienen otro proyecto pastoral, un proyecto de Trilema Media, que cuenta con un grupo de especialistas en audiovisual educativo, que ya en 2015 rodaron un largometraje, puede ser que lo conozcáis, bastante conocido y famoso, profes, sobre el mundo de la educación. Y hace poco tiempo se estrenó la segunda parte, que se llama La otra educación. Tienen otro proyecto, otra línea de actuación, que se llama Trilema Global, investigando diferentes sistemas educativos internacionales y participando en diversas iniciativas de formación y educación para el desarrollo en África y Latinoamérica. Y también tienen otra línea de actuación en salud, participando en programas de formación, en colaboración con hospitales, entidades sanitarias para el desarrollo y enfoque de terapias y tecnología de última generación, en las que el empoderamiento del paciente es un factor decisivo. Pues demos la bienvenida a Rosa, con un fuerte aplauso y ya sabéis, podéis preguntar. Gracias. Ahora viene... Sí, sí que se oye, perfecto. Yo no os veo nada. Yo no sé si me bajo ahí, si me veríais, voy a intentarlo porque es que no os veo. Si veo que no me veis bien o que me subo otra vez. ¿Qué tal aquí? ¿Me veis? Pues voy a intentarlo porque es que me deslumbraban un poco los focos y si no me subo o me pongo las gafas de solo. No me acerco para que no se acople, ¿no? ¿Eh? O sea, que me suba. Vale. Pues me subo. A ver. A ver. Bueno, esta cita de Sannexuperi que a mí me gusta tanto, ¿no? No empiezas por cortar tablones, repartir tareas, sino enseña más bien la nostalgia del mar infinito. Y yo creo que los que estamos aquí, pues compartimos esa búsqueda, esa nostalgia de mar infinito, de horizonte, de dinamismo, de hacer las cosas de otra manera, de buscar posibilidades diferentes de navegar. Y de navegar con los alumnos del siglo XXI y de navegar hacia el horizonte del siglo XXI. Que no tiene que ver en absoluto nada con el bagaje que nosotros llevábamos cuando nos enseñaron a navegar. Ni tampoco con el que traen las familias de nuestros alumnos que a veces nos ponen en japonés el poder hacer un cambio en innovación. Y a veces son nuestros propios compañeros de mochila los que no siempre ayudan a navegar compartiendo la misma remada, ¿no? Hay quien rema hacia atrás, hay quien ha decidido ya no remar, hay quien ha decidido soltar el remo. Pero yo creo que los que estamos aquí, pues compartimos esa necesidad de navegar juntos y de buscar este horizonte compartido de cómo podemos hacer mejor esto de acompañar a los alumnos del siglo XXI. Y en estas estamos, cada uno desde nuestro ámbito de acción y peleándonos, ahora con inspectores, ahora con equipos directivos, ahora con algún diplodocus del claustro, ahora con los estándares, en un mar de estándares, en un mar de todo. Bueno, pues en esto estamos arremangados a ver cómo podemos ayudarnos y ver qué de bueno estamos encontrando, como decías, Juan, con tu cita que me ha encantado, nos ha ayudado la utopía para caminar. Pues en esto estamos. Nosotros, en Trilema, utilizamos un modelo que le llamamos el modelo Rubik. ¿Alguno de vosotros ha sabido hacer alguna vez el cubo Rubik? Porque yo, una vez me lo daban montado, desmontarlo y ya era una cosa que pasaba por el sofá de mi casa a varias personas. ¿Alguien podría explicar qué pasa con el cubo Rubik? ¿Qué pasa? A ver, ¿alguien que lo haya conseguido? Hay una fórmula en la que hay que hacer una cruz. Unos amigos de mi hijo me explicaron que había una fórmula que primero tenías que hacer una cruz, esto por caras, porque claro, primero haces una cara y luego tienes que hacer la siguiente, que destrozas la primera. Pero para hacer la primera había que hacer una cruz y a partir de ahí ya era más fácil. Los que he visto yo que lo sabían hacer tenían la fórmula. O sea, hay una fórmula, esto es como en educación, debe haber una fórmula en algún país del mundo, algunos dicen que la han encontrado, esto es como todo el mundo habla de ellas pero nadie sabe que existen. El problema que tiene el cubo Rubik es que has de mover a la vez todas las caras, porque si mueves una sola cara del cubo y tu objetivo es hacer una sola cara del cubo, ¿qué pasa con las demás? Lo que decías, se desconfiguran todas las demás. Entonces nosotros encontramos en la metáfora del Rubik el ejemplo que mejor nos ayudaba a pensar cómo tenía que ser una estrategia innovadora que afectara a todas las dimensiones de un colegio. Porque cuando movíamos una sola cara del cubo, resulta que se nos desconfiguraban todas las demás o que queríamos mover una cara del cubo, por ejemplo las metodologías, y resulta que como no movieras también la de organización del centro, no podías implementar una metodología diferente. Entonces encontramos en la imagen del cubo Rubik este ejemplo de que cualquier cosa que queramos que transforme en profundidad, y no postureo, en profundidad, una dinámica de innovación en un centro educativo, tiene que pasar por un movimiento simultáneo de estas seis caras. Currículum, metodología, evaluación. Estas son las tres primeras caras que incidirían en el aula. Evaluación, perdón, organización de centro, liderazgo y personalización. Estas tienen que ver con la gestión total. Es decir, yo por libre, o como vosotras que hablabais antes en vuestro colegio, yo cierro la puerta de mi aula y si me tomo en serio el tema del currículum, me agarro una estrategia metodológica que quiero llevar a cabo, aunque sea con la bandera yo sola, y si cambio los procesos de evaluación que realmente son los que te dicen si has cambiado en realidad la metodología o no, esto yo a puerta cerrada en mi aula lo puedo intentar. Pero si yo lo que quiero hacer es un cambio de centro, necesito mover todas estas a la vez. Y si quiero extender el cambio, aunque sea con mi paralelo al aula de al lado, tendría que incidir en las seis caras del cubo. Entonces, la presentación que os voy a hacer, había pensado haceros las tres primeras, desglosar y comentar un poquito cómo vemos nosotros, cómo hemos vivido el cambio, o qué inquietudes nos suscita el llevarlo a cabo en nuestros colegios y en los centros de la red de escuelas que aprenden, que acompañamos, luego hacer un pequeño coloquio y luego pasar a las otras tres caras. ¿Os parece lo hacemos así? De todas formas, si alguno quiere comentar algo, yo aunque no os veo, pero si chilláis os oiré. Realmente todo pasa por tomar decisiones. Y aquí yo creo que viene un primer planteamiento. ¿Qué decisiones? ¿Con quién tomo estas primeras decisiones? ¿Con qué criterios? Porque al final el ideario de un centro no tiene que ver con un papel que yo cuelgo. Eso te sirve para justificar. Pero realmente las decisiones que tú tomas son tu ideario real. Por esto es importante la reflexión sobre los criterios que van a mover nuestras decisiones. Y luego haré los movimientos y tendré que pensar qué indicadores me van a servir de perfil de evaluación. Porque al final de todo y en el corazón de todo está el aprendizaje del alumno. Para que él mueva mejor sus manos, su cabeza, su corazón, esta educación integral que todos buscamos. Para que él sea una mejor persona. Para que sea feliz. Para que sea capaz de cambiar esto. Por todo esto hacemos el cambio. Al servicio de un aprendizaje integral significativo que impacte y que realmente dé cuenta del marco que nos da la Unesco. Si recordamos el primer informe de LORS, recordáis los cuatro pilares, ¿no? Fue un gran salto, fue un gran cambio. La escuela ya no se preocupaba solo de un tocho de contenidos que había que meter en la cabeza. La escuela ya no trataba de habilidades de los que tenía que dotar para una sociedad industrial. Entonces necesitaba una serie de capacidades y la escuela se encargaba de prepararlos. El informe de LORS lo que hizo fue tirar una piedra al agua y decir no. La función de la escuela es aprender a hacer, aprender a ser, por esto me parecía apasionante el rótulo de esta jornada. Aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a convivir. Y esto es tarea de la escuela. Esto nos aumentó el terreno de juego muchísimo, amplió el debate en las aulas muchísimo, pero realmente yo creo que el horizonte que nos marca desde los años 90 a los maestros responde mejor que el marco anterior tan tecnocratizado de la escuela como mera transmisora de saberes. Yo creo que conecta mucho mejor con lo que hace que cualquiera de nosotros se plantee su vocación docente. Pero es que luego lo que llaman el nuevo de LORS, el último informe de la UNESCO, nos habla de los objetivos de la educación hasta el 2030 y el título nos invita a transformar el mundo, caminar hacia un futuro sostenible para todos. Y es una delicia leer cómo plantea la escuela como lugar de humanidad para un mundo globalizado donde nos salvamos todos, todos, y hacia ese horizonte caminamos con nuestros alumnos. Ese es su futuro. Quizá no tanto ya el nuestro, sobre todo las que pasamos de 50, pero el de ellos les espera las competencias necesarias para hacer un mundo sostenible para todos. Cuando ahora hablas con cualquier, estos, ¿cómo se llaman los que buscan trabajadores? ¿Cómo se llaman? Los de recursos humanos. Te dicen, no, si antes cogíamos los currículums, pero ahora lo que buscamos es una persona con pensamiento crítico, capaz de trabajar en equipo, profundamente empático, flexible. Claro, las capacidades que te piden, ahora, los saberes que te ponen en el horizonte, ahora, son saberes competenciales, que significan contenidos puestos en acción. Nosotros venimos de una escuela de contenidos fríos, contenidos como cajones, cubos, llenos, donde tú tenías que ir llenando, llenando, llenando. Ahora, la escuela te dice, el currículum es competencial y para que el alumno consiga estas competencias, tú tienes como medio tu asignatura, tus estándares, pero el currículum es competencial. Por esto empieza, entre otras cosas, damos como damos, porque nosotros seguimos viendo los contenidos a veces como fotos, como cubos que hay que llenar. Las competencias se entrenan, los contenidos se enseñan. Yo por esto, oyendo la experiencia que tenías en vuestro cole, decía, claro, es que estos alumnos, yo no sé el bagaje de contenidos que llevarán en la mochila, pero tú lo has dicho luego cómo pasaban al instituto. En las competencias, estos alumnos son alumnos del siglo XXI. Y un poquito en estos retos que tenemos, los que somos hijos y herederos de una educación basada en contenidos, y de repente nos encontramos siendo maestros de una educación competencial, y donde el horizonte que se nos pone es educar cuatro pilares, donde el horizonte que se nos pone es un futuro sostenible para todos, esto no nos lo enseñaban en la facultad. Y esto no nos lo enseñaron en magisterio. Entonces, bueno, a veces vamos aprendiendo como podemos. ¿Sobre todo cómo? Pues compartiendo en momentos como hoy todos los pasos que en pos de esa utopía y de esa nostalgia de mar infinito, pues hemos ido dando a veces a la pálpala, como ciegos intentando por el bien de los alumnos. Pasamos a la primera cara del Rubik. Fijaros, una de las apuestas importantes de Trilema es el currículum. El currículum no siempre nos ayuda. A veces haces una lectura de los estándares y dices, madre mía, pero qué demencia es esto. O sea, pero ¿quién cree que esto se puede dar a alumnos de esta edad? ¿Cuántos de vosotros nos habéis preguntado? ¿Quién ha hecho este currículum? ¿Cuánto hace que no pise un aula? ¿Cuando el 80% de mi tiempo se me va a mantener el orden? ¿Que no se me maten? No sé si hay aquí alguno de secundaria. ¿Cuando me vienen como me vienen, cuando me suben como me suben los de abajo a la familia, los de infantil a la familia, los de primaria a la culpa infantil, los de secundaria a la culpa a primaria, los de bachiller, la culpa a secundaria? ¿Cuándo nos vamos echando la culpa unos a otros? Cuando realmente no hablamos de culpables. Hablamos de hacer una lectura en profundidad del terreno de juego en el que jugamos. Una de las líneas que nos marcan el terreno de juego es el currículum. ¿Y hasta qué punto nosotros hacemos una lectura suficientemente profesional? Entendiendo por profesional todo lo que tiene que ver con el marco de mi libertad como docente. Cuando yo trabajo con un libro, renuncio a parte de esa libertad porque esa selección de lo que merece la pena aprender, esa priorización y esa elección de las actividades de clase que me van a permitir hacerlo, yo lo cedo y a veces hay personas... ¿Dónde nos quedamos ayer hoy? En la 19, pues hoy la 20. ¿Qué actividad? La 1, pues hoy la 3. Es que yo no terminé la 2, pues acaba la 2. O para casa. Y esa ha sido, por desgracia, muchas veces, la lectura del currículum que hemos encontrado en muchos de nuestros compañeros y en muchos centros a los que nos hemos incorporado. Cuando aquí hay un trabajo precioso que se puede hacer y en el que se juega un poquito el corazón de cada uno y su vocación docente. Por ejemplo, la relevancia. A mí la ley me dice ¿Qué tengo que dar? ¿Cuáles son esos saberes de las cuales el Estado me va a pedir cuentas? Lo que no me dice es cuánto tiempo y cómo tengo que dedicar a cada uno de los contenidos. Y ahí es donde entra en juego el discernimiento de cada uno de nosotros. Una lectura en profundidad. Esto es lo que tengo que dar. ¿Cuáles son mis contenidos top? Los que no se me van crudos. Ningún alumno que salga de mi clase se va a escapar con esto vivo. Y a estos darles una relevancia, darles una profundidad, darles una hondura, darles una densidad. Y esto se muestra tanto en la calidad de las actividades que yo hago en pro de esa relevancia, como también en el tiempo que yo dedico a determinados saberes o a determinados estándares y no a otros. Quizá hay estándares que digo, bueno, este lo sumo a este y con esta actividad los voy a evaluar. Y ya está porque tú discernes este contenido no aporta a mis alumnos tanto como este. Y tengo tantas horas de clase y no más. Y tiempo real de clase según los cursos que te toquen cada uno sabe el tiempo real al final en que se queda en muchos casos. Pero yo creo que este trabajo de una lectura seria, personal, individual, luego en departamento, luego en etapa, esta buena horizontalización del currículum, el alumno es el mismo si yo soy profesora de cinco años o soy profesora de cuarto de primaria o soy profesora de cuarto de la ESO. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a compartir qué contenidos vamos a dar todos los profesores que entramos con los mismos alumnos? A veces no nos da la vida y cuando nosotros también priorizamos nuestras reuniones y ves los órdenes del día, este trabajo se queda a la cola del montón de papeles en el que a veces nos encontramos encerrados. y aquí nos jugamos la interdisciplinariedad. Cuando hablamos de interdisciplinariedad hablamos de conexión de saberes. Hay temas que hacen como imán que te atraen te dan un montón de conexiones. son como prismas que te permiten mirar una misma realidad desde distintas aproximaciones. Esto nos abre un terreno de juego precioso por ejemplo en el trabajo por proyectos y en muchas otras metodologías. Pero esta interdisciplinariedad ¿cómo lo hacemos? ¿Yo qué voy a dar esta evaluación? Yo esto y esto y tú yo esto y lo otro. ¿Podemos hacer algo juntos? No. Imposible. Yo es que no puedo darle de otra manera porque perdemos de vista que lo importante es el alumno. Todos vamos a él durante una primera evaluación en secundaria van a entrar 10, 11 profesores. Cada uno va a tocar una nota pero estas notas tocan una melodía que sea significativa para el alumno. Cada uno vamos damos lo nuestro nos vamos currículum morcilla ¿no? Yo relleno la parte que me toca en mi hora hago nudito y luego viene el siguiente. Yo creo que ahí los de cursos superiores tenemos mucho que aprender de por ejemplo los de infantil que tiene una visión mucho más integral y el currículum mucho más integrado que no nosotros. Nosotros hemos de suplir en secundaria por ejemplo muchísimo más en los cursos últimos de primaria también. A medida que vamos entrando más maestros sobre un mismo grupo de alumnos el esfuerzo que tenemos que hacer por encontrar esos espacios de horizontalización tendría que ser tremendo y digo tremendo porque los horarios y los tiempos de coordinación rara vez lo contemplan y los órdenes del día de nuestras reuniones si las hay tampoco. Pero también la verticalidad la verticalidad a mí me hace muchas preguntas cuando daba lengua yo decía madre mía cuántas veces un alumno ha dado el sustantivo a lo largo de su vida entera pero es que yo lo recibía a lo mejor en segundo y seguían sin distinguir la mitad de las cosas que se supone que habían dado cuatro veces pero oía a mi compañero de matemáticas y lloraba por lo mismo cuántas veces no han dado fracciones cuántas veces no han dado álgebra cuántas veces no han dado el sistema solar el cuerpo humano los seres vivos los es que es helicoidal es sí es helicoidal se supone que a partir de una primera aproximación el espiral se hace más grande yo no sé si era solo mi experiencia pero nos daba la sensación de que llegaban y partías de cero otra vez no te daba decir a ver esto yo no lo he dado maestra como que no lo has dado si te lo enseñé yo y porque lo enseñaste tú porque si no hubieras dudado que tu compañero se lo hubiera enseñado ¿qué está pasando? año tras año y entre todos no hemos sido capaces de hacer que manos y cabeza vayan a una entre todos no hemos conseguido esta verticalidad real que haga esa pequeña experiencia que corresponde por evolutiva en cada edad y que no haga como decíais por ahí antes que los niños de infantil tengan que salir leyendo y que los niños de primaria se queden sin infancia y que lo que no nos permite hacer a lo mejor un marco legal o una legislación hecha por maestros que no está hecha por maestros lo tenemos que hacer los maestros peleando por nuestros alumnos y aquí sí que vamos contra corriente yo creo que el currículum no nos ayuda en la mayor parte de las asignaturas pero esta verticalización sería una de las primeras tareas a las que tendría que enfrentarse un claustro seria rigurosa profunda debatida y a lo mejor me toca pelearme con este compañero que cree que si en sexto de primaria no han dado las coordinadas y las subordinadas el alumno realmente es que no va a poder vivir una vida humana o pero como no van a dar probabilidad acompañada de no sé cuantos de pues hagamos esa reflexión nosotros y os digo a veces a contrapelo porque a veces diría yo a contraestándar porque es un poquito las notas que nos marcan en el pentagrama pero con esas notas que nos marcan en el pentagrama podemos tocar una polca podemos tocar un vals podemos tocar lo que queramos y eso nos lo hemos de creer podemos tocar lo que queramos dentro de que en un colegio tendrás un problema con la dirección en otros con el compañero de camino en otros con el inspector de turno en todos los trabajos hay sus batallas las nuestras honestas antes os comentaba que nosotros nos enfrentamos por primera vez en la historia a un currículum competencial nosotros que somos hijos de un currículum de sistema de cubos y de contenidos hay muchísimas muchísimas posibilidades de trabajar este sistema de cubos yo ahora estoy leyendo el último libro de Perkins el de la educación del siglo XXI que dedica tres capítulos a contar un poco como se está trabajando los currículos de distintos experiencias innovadoras se está haciendo muchísimo se está haciendo trabajo por hilos conductores por preguntas poderosas por expediciones académicas por investigaciones interdisciplinares se está cambiando el sistema de cubos en sí se están trabajando por ejes se están haciendo muchísimas cosas quizá alguna de ellas sí que las podríamos hacer siempre y cuando yo me haga la pregunta ¿qué aprendizajes son realmente relevantes? para la vida de los alumnos ¿qué tengo? ¿qué son los que tengo? que a lo mejor no son los que soñaba me da igual son los que tengo y son con los que tengo que enseñarles a construir una nave porque quieran aprender a navegar el problema es que algunos ni siquiera saben que quieren aprender a navegar y nos empeñamos en enseñarles a cortar tablones y listones pero nuestro currículum nos permite hacer preguntas o marcar horizontes en los contenidos que ayude en cierta medida y a su medida a despertar esa nostalgia de navegación a mí me cambió muchísimo mi planteamiento cuando daba literatura cuando pasé por jartera y aburrimiento de que se aprendieran por ejemplo en tercero de BUP entonces tenían que aprenderse desde las jarchas y el libro del buen amor hasta el siglo XIX la regenta de Clarín y leer una barbaridad de cosas pues me lié la manta a la cabeza y empecé a trabajar el tema del amor el tema de Dios el tema de la muerte y ir ligando a esos temas las distintos saberes de los distintos autores fue una experiencia muy sencillita la que dice que me llevó un montón de trabajo pero los alumnos despertaron un montón de cosas escribieron un montón de cosas y leyeron un montón de cosas enfocándonos desde los autores sino de las grandes preguntas que los grandes y los conductores de la literatura universal yo me tuve que hacer esa pregunta un poco por por desolación de que una maravilla de asignatura así fuera una juxtaposición de autores que tenían que memorizar pero a mí me ayudó muchísimo muchísimo a ver todas las posibilidades que tiene una materia que llevas dando un montón de tiempo cuando empiezas tú a hacerte primero preguntas y luego el rigor mirad cuando ahora pasemos a la diapositiva de las metodologías muchas veces se utilizan las metodologías de una manera que parece ahora está de moda esto y todos de moda nos ponemos como locos a hacer ahora cambia el director este director le ha pegado por bueno ya pasará en cuatro o cinco años se habrá ido y vendrá otro y con ese escepticismo nuestro de otra moda a veces caricaturizamos la rigurosidad de cada metodología al servicio de que nace porque cuando una metodología nace nace porque busca un aprendizaje más profundo y por eso busca un acceso diferente si a veces nos quedamos en la superficie y no entramos en el rigor de la metodología y lo que me aporta para el aprendizaje y lo que me aporta para entender de otra manera mi currículum y que mis alumnos lo vivan de una manera más competencial lo que hacemos es postureo pero no hacemos una innovación metodológica si yo voy a cambiar la siguiente cara es porque busco una mayor rigurosidad una mayor hondura en el currículum ¿sí? bueno voy a aprovechar ahora que voy a cambiar de cara espera que igual aquí espera es que si me voy no pasa ¿veis? por ejemplo os he traído alguna foto después de cada cara de cómo trabajamos algunas de estas cosas en el aula aquí tenéis la plantilla nosotros trabajamos por proyectos ahora os contaré aquí tenemos la temporalización normalmente duran seis semanas número de áreas implicadas ahora luego os explicaré pero las naturales y las sociales son las matrices y luego matemáticas plásticas inglés aportan un porcentaje de la carga trabajamos por hilos conductores grandes preguntas potentes por ejemplo ¿cuáles son tus derechos y deberes como miembros de la clase y la sociedad? ¿o cómo interviene el dinero en la sociedad? más allá de que estemos trabajando este tema pues la ciudad o que estemos trabajando los transportes o el cuerpo humano es el bloque que nos da cada matriz más allá de eso ¿qué aprendizajes profundos? y en matemáticas ¿cómo me pueden ayudar? bueno pues a lo mejor el cálculo a lo mejor la probabilidad a lo mejor estadística ¿qué puede aportar plástica? ¿qué puede aportar lengua? estos son los grandes temas que vamos a trabajar entre todos con estos alumnos yo desde mi área ¿cómo puedo sumar? ¿qué puedo aportar? ¿qué porcentaje de currículum? y en virtud de esto esto va por proyecto y esto no o yo voy toda por proyectos 100% por proyecto ¿vale? ¿me explico? pero este discernimiento previo hay que hacerlo y esta plantilla que tenemos nos ayuda muchísimo los y los conductores siempre visibles la plantilla de tareas y actividades con tres columnas en la columna del centro ponemos el contenido que ahí entra en cada comunidad autónoma como se llame ¿no? normalmente es el estándar el estándar en algunos sitios tiene un componente competencial en otro no por eso nuestra plantilla recoge además que desempeño competencial queremos entrenar mediante este proyecto y lo ponemos en la columna del centro ¿qué voy a hacer para que aprendan esto? y va aquí es que no el rayito rojito no se ve aquí y en la última columna y cómo voy a evaluarlo esto son las tres miradas que tenemos esto quiero enseñar este desempeño competencial quiero entrenar ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a evaluar? y cada compañero desde su área va poniendo en cada fecha qué es lo que va a hacer bien antes de pasar al de metodologías comentamos un poquito si queréis a ver currículum uy perdón he gritado mucho currículum de lo visto hasta ahora de la metáfora de las inquietudes ¿alguna pregunta? ¿algo que queráis comentar? ¿alguna inquietud? ¿alguna sintonía? ¿alguna protesta? hola ¿trabajáis para secundaria para primaria para todos? trabajamos desde infantil hasta FP bueno porque por ejemplo en enfoques como el de Miguel López Melero de Proyecto Roma u otros enfoques se canaliza el trabajo de proyectos por ejemplo para que nazca del alumnado pero lo que veo aquí si lo he entendido bien es más una directriz por parte del profesorado sí, sí hay muchísimas maneras de abordar el enfoque por proyectos muchísimos estilos uno es por centros de interés y otro es proyectos curriculares entonces en unos partes del interés del alumno en otros partes del currículum nosotros partimos del currículum pero lo enfocáis como un proceso para ir ganando me explico porque por ejemplo estuve escuchando a Juanjo Vergara que también trabaja por proyectos y comentaba que existirían diferentes modelos pero que el primero sería a partir de lo que el profesor puede ofrecer por ejemplo a partir de un enfoque de proyectos por retos y a partir de ahí cuando ya se empieza a habituar al profesor o sea el alumnado a trabajar de esa manera entonces cuando se empiezan las siguientes fases hasta que el ideal sería que todo el centro incluso los horarios del centro se organizasen en función del trabajo por proyectos esa es la quinta cara si cuando llega la quinta cara no te he contestado me repreguntas pero sí que es verdad que toda metodología tiene distintos abordajes hay quien pone un acento más en Juanjo Vergara el libro que tiene es una preciosidad e insiste mucho en la oportunidad en leer la oportunidad saber leer donde hay una oportunidad nosotros partimos de los bloques de contenido del currículum como lo aportan las dos áreas que para nosotros son matrices sociales y naturales bueno esto lo iba a explicar en metodología pero da igual no me espero entonces pero en un trimestre hacemos uno que parte de naturales y el siguiente y el segundo de sociales y así en cada evaluación seis proyectos interdisciplinares por curso verticales de todo el colegio y ahí se van enganchando asignaturas que a lo mejor no pueden aportar un 100% de su currículum a cada proyecto pero ahí entra lo chulo y el reto que a mí hace que cada año mi asignatura pueda ser diferente porque depende del acento de la de la diana que me marque este proyecto u otro yo reconfiguro mi currículum para poderme sumar a él sin forzar porque tampoco se trata de meter con calzadora y es que se te iba a preguntar también porque quizá yo lo que observo sobre todo en secundaria que es más complejo quizá por lo que ha dicho de la estructura también de los horarios de que entren tantos profesores en el aula pero yo entiendo que cuando surge la inquietud de trabajar por ejemplo por proyectos surge de un grupo pequeño que le cuesta mucho porque va a contracorriente de lo que es el resto del profesorado pero entiendo yo que si hay una solicitud por parte del centro de trabajar vuestro modelo parece que es como una intervención externa que más que invitar puede no es imponer pero que a lo mejor sí que convence más al centro seas tú o sea otra ¿vale? no lo digo por el trilema cualquier modelo que venga de fuera como interesante para realmente modificar todo el sistema de funcionamiento del centro si surge dentro ¿tú crees que es más efectivo o si surge fuera en este caso porque se ha buscado ayuda externa en vuestro caso? Mira yo el dicho de que nadie es profeta en su tierra se cumple por desgracia porque deberíamos ser los primeros profetas de nuestra tierra pero es verdad que muchas veces cosas que tú puedes estar sosteniendo y sosteniendo y batiéndote el cobre claustro tras claustro recreo a recreo para ir ganando a la causa e invirtiendo un montón de horas luego viene alguien de fuera te da una visión te da una y a lo mejor tira una piedra al agua que suscita ondas diferentes a lo mejor porque le dan una credibilidad que al que todos los días conoces pues a lo mejor no le das lo cual es triste porque qué mayor credibilidad que el compañero mío de remada que se está dejando las narices conmigo con los mismos alumnos todos los días pero es así entonces bueno yo creo que todo ayuda pues mira nosotros en Trilema lo hacemos así que es lo que estoy haciendo hoy nosotros en Trilema lo hacemos así ojalá algo del camino que hemos hecho a alguien le ayude y pueda decir pues mira esto y esto no pero esto me viene bien guay esta es nuestra plantilla es muy amplia porque nosotros trabajamos todo el currículum de un montón de dos asignaturas verticalmente todo el año claro nuestras plantillas han de ser muy 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 exhaustivas porque además vamos sin libro en todo el colegio y en entonces claro pero decir bueno nosotros vamos a simplificar mucho la plantilla vamos a meter esto que no está vamos a darle una vuelta genial si se trata de eso es que perdona que incida pero dado que muchos equipos directivos a veces se echan para atrás con el trabajo por proyectos por la carga que lleva de trabajo añadido y en muchas ocasiones no se tiene claro el cómo organizar todo eso yo sí que veo una ventaja que me da igual que sea Trilema ya digo o quien sea con experiencia pues a Juanjo Vergara o sea Melero etcétera no es que de una plantilla ni una fórmula pero sí que de alguna manera llega al centro y diga vamos a ver cómo es tu centro porque yo creo que es la manera de convencer al claustro muchas ocasiones es un compañero que dice y parece una ocurrencia no es que tú estás loco pero si viene alguien que te dice no mira yo estructuro el trabajo y el trabajo es así y se puede trabajar y tú lo haces tú lo haces yo creo que eso es una buena manera de convencer al profesorado aunque sea por lo que tú dices de parecer que es una autoridad externa la que te lo plantea porque le ha funcionado gracias gracias si las prisas mirad no nos dejemos sinceramente a mí me da igual que los padres no entiendan que la sociedad nos pida o nosotros defendemos que trabajamos con alumnos que trabajamos con niños que tienen que ser felices que tenemos que ser respetuosos con su ritmo madurativo mientras nosotros lo tengamos claro tendrán alguien que proteja eso porque nosotros somos los que tenemos esa vocación por ellos muchos padres yo creo perdonadme pero yo creo que no saben lo que piden es que no saben lo que piden porque desconocen desconocen el momento evolutivo desconocen lo que nosotros sabemos porque somos los profesionales pero nosotros ahí hemos de perdonadme la expresión proteger el ritmo natural de la enseñanza son procesos procesos humanos procesos de crecimiento son relaciones humanas es comunicación y eso no responde ni a los tiempos ni a los criterios de las empresas que son los criterios de calidad que se nos están imponiendo no producimos coca colas y se nos están aplicando procesos de calidad de empresas y ahí como gato panza arriba defendámonos y protejamos el derecho de nuestros alumnos a aprender a su ritmo al ritmo de la edad que tienen y ahí sí que no cedamos ni un pie porque es que al final nunca dan tiempo a los procesos de crecimiento de una metodología porque quieren resultados y los quieren ya nosotros trabajamos con personas ¿me explico? o sea esto es muy fácil decirlo pero luego es una batalla diaria con padres con el APA con el tal con el con papeles ¿algo más? o paso a la siguiente mira por ahí hola buenos días como tú bien has dicho se puede trabajar por proyectos desde centros de interés o desde el currículum ¿no? vosotros lo hacéis desde el currículum hay más hay más formas de acceder pero esas dos lo demás son matices a una u otra mi pregunta es ¿cómo hacéis para que los niños pongan toda su atención y tengan interés por aprender si no lo hacéis por centros de interés? porque si tú lees bien los contenidos y los estándares y los ves un poco con el alma y con creatividad y conociendo bien lo que tus nanos pueden dar y lo que les gusta y les has escuchado bien yo me he pasado horas metida en youtube viendo los influencers los youtubers y los no sé cuán tercers porque es su mundo y tengo que escucharlo cuando tú planteas un proyecto y te planteas un aprendizaje ha de ser experiencial ¿experiencial para quién? para ellos pero si yo para ellos soy un diplodocus tengo la edad de su madre los proyectos han de conectar con su experiencia de ellos eso si tú has hecho una buena escucha y te dejas afinar también por los compañeros en eso de la escucha claro que te da una conexión potente con el contexto vital real de los alumnos y eso es lo que te da el plus de motivación el enganche con sus intereses entonces ¿cuál es mi pelea? pues de la que nace la vocación docente que es explicar de maneras significativas y vivas lo que son contenidos congelados a mí me toca hacerlos vivos y hacerlos deseables para ellos el trabajo por proyectos ¿qué me ha permitido a mí? pues toda esa creatividad por la que uno se hace maestro echarla al agua ¿sabes? no sé si te he contestado seguimos un poquito más y vamos viendo aquí hasta que me mate verá tanto subir y bajar a ver eso aguantará ¿no? que se movía mucho a ver metodologías algo ha salido ya ¿vale? implicación y ahora creo que te contesta un poquito lo que lo que estábamos hablando ¿no? cómo sostener la motivación cómo sostener la implicación eso somos los puentes los puentes para esto para esto a lo mejor mis alumnos no necesitan un gran sabio experto en Platero y yo pero a lo mejor mis alumnos sí que necesitan sí que necesitan que les haga de puente entre la experiencia profunda de vida que hay detrás de esa obra y lo que ellos están viviendo hoy y al servicio de esto está todo lo que cada uno de nosotros ha estudiado ha vivido ha escuchado se ha formado para hacer puentes cada vez más vivos y más reales ¿no? porque fijaros una de las cosas que yo creo que que nos lo ponen más filipino a nosotros es el tema de la curiosidad antes nosotros teníamos muy pocos accesos a otros mundos ahora para que algo motive a un nano para que algo le despierte curiosidad ¿qué hay que hacer? antes te venían con unas diapositivas de carro y estabas tú así impresionante algunos muy jóvenes yo creo que no sabéis ni de qué estoy hablando porque ya nacisteis con el cañón ¿vale? te ponían una película un vídeo y bueno ese profesor ya era la bomba ahora ¿qué película les has de poner? ¿qué documental? ¿cuánto ha de durar? ¿cuántos fotogramas por segundo tiene que tener? ¿cuánto? ¿cuánto? yo creo que tenemos mucho que aprender de pues por ejemplo de contextos de aprendizaje donde se despierta la curiosidad más a partir de la vida real que pasa y tenemos un reto de trabajar con la curiosidad del alumno que tenemos hoy mentalidad videojuego y alimentar esa curiosidad de lo que está ocurriendo en el mercado de la compra de lo que está ocurriendo en la calle que pisan del vuelo de las migraciones como comentaba antes Juan ¿no? los que además venimos de un contexto de ciudad para habernos matado pero abrirles esa curiosidad esa mirada no limpia no nueva porque ya no la tienen nueva en casi nada pero que puedan mirar los contenidos que tú le planteas o un saber al que tú le abres la mirada pues con unos ojos nuevos ya que no le voy a poder presentar el contenido como nuevo pero el acceso sí y ese es un poquito un reto ¿no? cuando hablamos de rendimiento a mí me gusta más la palabra talento mirad una de las cosas que yo más le agradezco a ser maestra en esta época es a todo lo que ha evolucionado el concepto de inteligencia nosotros nos hemos educado con que la inteligencia era un coeficiente un coeficiente que te medían con unos parámetros lógico-espaciales y poco más se contemplaba el área verbal y poco más con arreglo a eso se cruzaban datos y tú dabas un número ahora no ahora sabemos que la inteligencia es sinfónica que la inteligencia tiene muchísimas dimensiones es como una paleta como dice en el colegio de Montserrat una paleta con infinitos colores ¿qué ocurre con el alumno? que tiene una inteligencia de acceso al saber dominante que no es la lógica o la verbal y tiene que acceder de una manera sistemática con actividades que normalmente accedes por lo lógico-verbal pizarras y pizarras pizarras y pizarras cuando a lo mejor es un gran creativo o una gran inteligencia inter o intrapersonal o a lo mejor es cinestésico ¿qué pasa con un alumno que tiene que estar todo el tiempo aprendiendo a contrapelo de su talento dominante? yo creo que ahí también cada uno de nosotros tiene este reto de la personalización ¿no? que cuando yo planteo una una tarea que es un conjunto de actividades yo tenga pensadas actividades que permitan que el alumno pueda desplegar su talento sea el lógico-verbal o no es verdad que cada área pide lo que pide entonces a lo mejor si tu área es muy experiencial a lo mejor tu reto es solamente de creatividad a lo mejor tu área es muy lógica a lo mejor tu área mira a ver pero mira a ver que vicios se nos han generado o se te han generado o se me han generado a fuerza de dar siempre lo mismo que obligo a todos los alumnos a acceder solo de la misma manera creyendo que es lo que requiere la hermenéutica de mi asignatura y no es así gracias a Dios en internet tenemos casi de todo el San Google pero es verdad que tú te metes en Google y tú preguntas ¿cómo dar estadística en innovación o de una manera creativa o diferente? pones una de estas palabras al lado y siempre hay un compañero que está igual de loco que tú que ha hecho algo en alguna parte y te da una perspectiva y una novedad que si tú lo llevas al aula y lo intentas ves como alumnos latentes de repente despiertan no todos ni con todos porque hay otros que dices madre mía lo he probado todo que más puedo hacer pero por lo menos nuestra propuesta de ser para todos para todos no solo los que tienen la inteligencia dominante lógica porque estos nunca tienen una experiencia de éxito ¿cómo va a ser feliz un alumno? ¿cómo va a venir contento a clase un alumno? que cada vez de cada cuatro cosas que oye o que muestra dos se le borran una se le corrige y otra se le hace repetir ¿y qué imagen va a tener de sí mismo? hablamos de estrategias las estrategias ¿en virtud de qué? ¿yo para qué monto un cooperativo un dialógico un aprendizaje por proyectos ¿para qué? esa es la pregunta que yo me tengo que hacer queremos trabajar en cooperativo vale ¿para qué? no porque quiero trabajar más las competencias de emprendimiento de habilidades sociales quiero trabajar la empatía la expresión de críticas quiero trabajar la responsabilidad quiero trabajar perfecto esas son muy buenos para qué que te llevan a elegir un cooperativo pero luego ¿cómo lo vas a evaluar? porque si todos los desempeños competenciales que te dan el para qué has elegido esta metodología no los vas a tener en cuenta a la hora de la evaluación chico no pierdas el tiempo dile lo que vas a preguntar y enséñaselo eso ya está ¿me explico? por esto las metodologías van muy ligadas a la cara siguiente la de la evaluación ¿vale? si yo busco una metodología diferente es porque creo que el acceso las gafas que me va a poner esta metodología me van a poder mirar mejor este saber que a mí me parece relevante importantísimo y quiero darlo con mayor profundidad quiero darlo con mayor rigor quiero darlo más experiencialmente quiero darlo más vivo quiero que sea significativo aquello que no se les queda es porque no les ha impactado en nada en su vida y si no haz memoria ¿qué saberes recuerdas tú de la escuela? ¿qué saberes? aquellos que han tocado una fibra ¿qué fibras tengo que tocar en mis alumnos hoy? ¿y qué metodología me ayuda mejor a tocarla? cuando hablamos de estrategias las estrategias se producen en un aula y un aula es como una olla donde tú vas metiendo elementos que van cociendo juntos ¿cuántas veces te habías preparado tú una clase tiquití 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 chetu chetu mañana van a flipar mañana van a flipar entras a clase reviraos te entran porque han tenido un no sé qué se han peleado dos en el patio el uno está todo atento raspando con un cúter la mochila del de delante el otro bueno vamos lo que es nuestro día a día ¿no? cuando ocurre un conflicto en el aula ¿yo veo el conflicto como un espacio educativo? ¿entra a formar parte de mi trabajo de aula? ¿me limito a sancionar? ¿como claustro qué reflexión hemos hecho de qué vamos a hacer de las dinámicas que pasan en el aula? yo creo que aquí tenemos muchas preguntas que hacernos ¿no? ¿cómo tengo diseño del aula? esas aulas autobús ¿no? autobús con conductor alumnos uno detrás de otro como cuando el aula reproducía el modelo de la sociedad industrial donde cada uno iba a estar en su pequeño metro cuadrado obedeciendo órdenes y reproduciendo mecánicamente habilidades y el aula reproducía esto pero mirad a veces vas a un colegio y ves fotos del colegio en los años 1909 promoción del año 1920 1920 y oye si en vez de la pizarra de encerado pizarra digital y los pupitres en vez de ser de tres de uno ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? es ese dicho ¿no? escuelas del 19 con maestros del 20 para alumnos del 21 esto no puede ocurrir porque nosotros no estamos preparando alumnos para la sociedad industrial en esa sociedad donde además yo maestro daba mi lección que viene de lectio que viene de leer de leer el libro el único libro que había y yo era el único acceso al saber que tenían el 95% de los alumnos pero es que ahora no es así y seguimos enseñando igual hablamos de estructuración yo no puedo llegar a clase a puerta gallola a recibir a los alumnos a ver a ver qué pasa hoy hay unas decisiones que si no las tomas tú se las van a tomar ellos ¿cómo voy a abrir? ¿qué quiero enseñar? no puedo hablar más de 10 minutos tengo que hacer hacer porque quiero alumnos más protagonistas de su proceso de aprendizaje esto me exige una preparación de la tarea totalmente diferente ¿cómo voy a cerrar? ¿qué tiempos voy a dejar para por ejemplo la parte de la evaluación? ¿cómo me preparo yo las clases? y también con realismo sin fustigarse tenemos el tiempo que tenemos y no somos supermanes pero decir oye yo en dos o tres años me voy a dar una vuelta me voy a dar una vuelta a toda mi programación y voy a programar pues si doy estas dos asignaturas pues una unidad de cada asignatura con una apertura un que y un cierre y quiero que ahí haya estrategias de pensamiento y quiero que aquí haya estructuras de cooperativo y quiero que haya metacognición y quiero que haya y lo que quieras que esté en la olla mételo en el caldo porque si no nunca lo van a llevar en la mochila las tecnologías por supuesto ¿al servicio de qué? ¿al servicio del mejor aprendizaje de los alumnos? y aquí es como una raya ¿no? furibundos a favor furibundos en contra pero si es que esto no es una opción nuestros alumnos el que no sepa manejar unas tecnologías es que va a ser un analfabeto es que ya lo es y nosotros somos los guías el guía no puede ir por detrás y a veces nosotros los de otras generaciones somos guías que vamos por detrás y esto exige una guía no ha de ser un disparo una perdigonada de voy a probarlo todo o no con la asignatura que tienes con lo que quieres transmitir con lo que para ti es relevante qué herramientas maravillosas te dan las nuevas tecnologías cuáles puedes implementar con realismo en tu aula cuáles necesitarías una formación o otros recursos para poderlas llevar a cabo y esa reflexión hacerla y dentro de las metodologías aquellas que permitan una mayor inclusividad a veces con los alumnos que tienen un ritmo diferente o que necesitan un apoyo salen del aula nosotros el tiempo de apoyo el 85% del tiempo de apoyo de un alumno lo tiene dentro del aula y es el PT el que entra siempre se hace en clase y claro que los alumnos con necesidades educativas especiales hacen proyectos por ejemplo en el colegio nuestro de Trilema Sagrada Familia de Madrid el 40% de los alumnos tienen necesidades educativas especiales en el colegio de Soria tenemos la casa de acogida y tenemos 25 o 26 alumnos de la casa de acogida que son alumnos con unas dificultades tremendas de todo tipo de todo todo tipo y que están integrados en nuestras aulas perfectamente cada uno con su dificultad y claro que ellos dentro del aula hacen todo lo que hacen sus compañeros cada uno desde lo que puede hacer desde lo que puede dar un poco lo que decía antes Juan es decir no podemos es que en este colegio había un 40% de repetidores pero de qué me estás hablando es que no te puedes ni imaginar que alumnos tengo pero un 40% de repetidores nos hemos de hacer muchas preguntas de quién es el fracaso escolar no digo que sea del maestro solo o que sea del sistema solo creo que aquí hay mucho de qué hablar pero no podemos contemplar impasibles alumnos que no somos capaces de diversificar el currículum y que realmente sea personalizado si eso se nos pide es verdad que se nos pide con 30 en el aula porque claro que nos juzguen con los parámetros de Finlandia a mí sinceramente me hace mucha gracia ¿veis? aquí esto es por ejemplo para nosotros es muy importante las evidencias cuando nuestros alumnos hacen algo producen cualquier cualquier actividad parte de esa actividad va al porfolio porfolio de proyecto parte va a las paredes del aula y parte va a los pasillos porque para nosotros el espacio es un entorno de aprendizaje y el pensamiento y el aprendizaje se ha de hacer visible y aquí tenéis un poquito por ejemplo paredes hay clases organizadas por tareas tarea 1 tarea 2 hay clases que están organizadas por estrategias de pensamiento estructuras de cooperativo herramientas de evaluación metacognición es decir cada profesor se organiza como quiere pero si queremos que el protagonismo de lo que cuelga en el espacio que envuelve la vida de nuestros alumnos sea lo que ellos hacen sea su día a día y se sientan orgullosos todos cuelgan todos absolutamente todos y todos cuelgan fuera todos cuelgan dentro y en las celebraciones de aprendizaje todos hablan a veces cuando tienen que hablar delante de los padres y tal ves y dices ay este alumno que hay con lo mal que habla con lo mal que se expresa sí pero da igual no es un escenario y todos tienen que hablar a lo largo del año todos tienen que haber hablado no es un escenario no es una escenificación es un mostrar lo que han aprendido con humildad y con orgullo por lo que se ha hecho todos tienen que sentirse orgullosos todos y la evaluación que es la última cara que movemos de lo que incide directamente en la vida de aula fijaros que nosotros hablamos de cultura de evaluación porque realmente es todo el centro en que entra en una cultura de evaluación diferente alumnos y profesores también que tenemos una evaluación del desempeño docente por folio lo que luego os contaré yo aquí quería llamaros la atención sobre la auto evaluación para nosotros una de las claves fundamentales del aprendizaje en los que nunca Google nos va a poder suplir ni la Wikipedia es darle al alumno la responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje y esto por qué pasa esto pasa por subir al máximo su conciencia de metacognición la conciencia que él tiene de cómo está aprendiendo esto lo hacemos de muchas maneras pero hay una pata fundamental clave que es la auto evaluación cuando tú un alumno cada día sistemáticamente le acostumbras desde pequeñito a parar y decir ¿qué ha aprendido? ¿cómo lo ha aprendido? ¿cómo podría hacerlo mejor? ¿qué me ha costado más? hay paradas metacognitivas potentes donde lanzas toda la secuencia de preguntas pero cada día nuestros alumnos desde pequeñitos tipo semáforo termómetros escalas se van acostumbrando a parar y mirarse hacia sí mismos cuando un nano tú desde pequeñito lo tienes así cuando luego te llega quinto lo tienes de otra manera a veces quizá en secundaria más yo veo cuando veía a los alumnos muchas veces me viene esa imagen ¿habéis ido alguna vez a una tienda de estas de animalitos? el hámster ¿cómo estaba el hámster? ¿recordáis? en una rueda ¿y qué hacía el pobre hámster? yo a veces entraba en una clase ¿no? que un alumno de sexto hasta junio de 9 a 12 y de 3 a 5 en septiembre lo recibíamos en un instituto que entraba a las 8 y salía a las 2 y media el pobre y cuando lo recibíamos a quinta hora o tenía la clase a quinta hora te llegaba como el pobre hámster que cada uno los ha puesto a correr en su hora y nadie los hemos parado nadie a veces pensamos que el tiempo que no estamos nosotros explicando es tiempo perdido por eso al principio os he dicho que las decisiones hablan de nuestro ideario ¿qué es ganar y qué es perder? si el foco lo pongo en mí en lo que yo hablo en lo que yo digo en lo que yo pero si el foco lo pongo en el alumno cuando yo al alumno le paso el testigo y le digo ahora esto lo vas a hacer tú busca ayúdate de tus compañeros investiga compón diseña planifica interactúa acepta coevalúa expresa una crítica argumentala mírate a ti mismo autocritícate argumenta por qué responde a esta pregunta qué te ha costado más aprender hoy qué te ha sido más difícil de repente es como que al hámster alguien lo para le saca de la rueda y le dice sé que estás aquí me importa saber la valoración que tú tienes de tu propio trabajo y quiero que tú no para saberlo yo solo sino sobre todo para que lo sepas tú quiero saberlo yo porque saberlo yo como maestro a mí me da una evidencia de aprendizaje de dónde te tengo pero sobre todo quiero que lo sepas tú porque el objetivo de la educación es hacer que él crezca que él se responsabilice de esta competencia de aprendizaje para toda la vida y es mi manera de entrenarla bueno aquí os voy a poner os había puesto por ejemplo dianas pirámides en infantil con caritas sonriente o no con semáforo rojo amarillo verde con termómetros cubos o escaleras de metacognición metacognición inicial al principio de un contenido al principio de un proyecto de proceso a mitad las preguntas cambian o final con un componente coevaluativo y autoevaluativo y claro que voy a coevaluar no estoy en cooperativo estás en cooperativo y no exprimes y sacas todas las posibilidades y les enseñas un montón de desempeños competenciales que se pueden dar muy bien a través de la coevaluación una herramienta fundamental de las habilidades sociales aprender a expresar críticas y argumentarlas ¿cómo les vamos a enseñar? podemos entrenarles muy bien por ejemplo con la coevaluación y hasta aquí la primera parte la que incide directamente en vida de aula esta es la más larga no os asustéis que la otra es un poquito más rápida porque es más de centro a ver inquietudes que queráis compartir uy que cansados estamos a ver alguna duda algo que digas mira esto me ha valido o esto por allá el compañero de Granate sobre fondo Granate no le veíamos buenas buenas tardes hola también estoy en lo oscuro como decía la compañera antes vamos a ver yo soy director de un centro y en mi caso pues estamos casi el equipo directivo está más por la renovación y tenemos compañeros que les cuesta justamente lo que estabas tú hablando entonces yo te quería preguntar por la simultaneidad de la aplicación del programa Trilema para mí es más fácil está siendo más fácil hacer cosas a nivel de centro ¿vale? de organización y de cambio por ejemplo del tema de elección de tutorías cosas que ya hemos llegado a acuerdos tras unos años un poco anquilosados y lo que yo quiero preguntarte es cómo se puede aplicar si hay que empezar por la metodología y por la y por el currículum cosa que estamos haciendo y también estamos consiguiendo cosas o se puede llevar todo a la vez no sé si me explico la pregunta porque en este caso el equipo directivo sí que intenta la renovación pues ahora verás en la parte de organización algunos cambios necesarios ¿no? o sea por ejemplo si yo quiero trabajar por proyectos puedo ir a la loca conmigo y tres compañeros piraos que siempre hay alguno que dirá venga va vamos y a este me lo gano a base de cafés al otro porque está desesperado el otro porque ya no sabe si dejarse cortarse las venas o dejarse las largas por distintas motivaciones siempre puedes hacer un grupito que bueno venga pero cuando es el equipo directivo el que está a favor entonces fenomenal porque entonces tú me puedes diseñar un horario en franjas horarias que a mí me permita por ejemplo hacer una franja de proyectos pues después del recreo por ejemplo como hacéis vosotros con los talleres nosotros tenemos una primera franja de instrumentales una segunda franja de proyectos y luego otra tercera franja de otras asignaturas esto si el equipo directivo no quiere pues tú te las apañas en tu cuadrícula de clase que se puede se puede pero desde luego no es la manera óptima y sobre todo lo que más me preocupa a mí mira a veces cuando voy a hacer un equipo directivo te preguntan digo mira no me cuentes dime tus órdenes del día de las reuniones y te diré lo que te preocupa de verdad entonces las órdenes del día ¿cuántas son apagar incendios? un montón pero ¿hace falta que todos los apaguemos todos? pues no ¿me explico? y se pierde un montón de tiempo en dar informaciones que se podrían pensar en el tauló de anuncis del instituto o pasarlo por un whatsapp y eso serían informaciones o por un correo interno y todo se debate todo se delibera y gastamos ahí un montón de tiempo que nos quita de lo verdaderamente importante que es el coordinar nuestro trabajo en el aula y ahí o no llegamos porque ya no nos da la vida o llegamos tan agotados que es la hora ya de irnos mira va bien tira ¿me explico? o sea pero yo me hubiera encantado tener en las poquitas horas que teníamos de coordinación que eran una o ninguna en vez de hablar de papeles pues poder hablar al menos alguna vez del impacto en aula que estábamos teniendo uno detrás de otro los que entrábamos juntos sobre el mismo grupo y poder hacer cosas juntos cada uno sumando desde su área para eso nunca había tiempo pero si tú eres director tú lo puedes poner o un colegio que dice este año trabajo por proyectos papeles ya me ocupo yo información os las iremos pasando de manera tal cuando haya algo que deliberar y que discutir pondremos reunión deliberativa las reuniones informativas por mail y hay una apuesta de cuando nos encontremos vamos a hablar del aula tu mejor momento tu mejor clase de esta semana y que has hecho para que eso ocurra y hacer una reflexión y ayudarnos o los que estamos dando lengua si es un instituto grande o si es un colegio grande que a lo mejor somos dos compañeros dando lo mismo en el mismo grupo uno al A y al B que otro al C y al D y no sabemos lo que hacemos ya no digo el de sociales y el de lengua el de inglés en mi caso que soy de Valencia el de Valencián ya no digo eso me explico y eso tú lo puedes priorizar porque paso mandas eso es una gran ayuda claro Carmen yo por lo que veo también trabajé mucho la eficiencia porque también se pierde muchísima eficiencia bueno generan todos los trabajos pero sobre todo en institutos y colegios en cómo se distribuyen los tiempos de administración de bueno en todos los aspectos yo creo que los maestros perdonad esto es una autocrítica ¿no? pero yo cuando estás en aula no eres consciente de hasta qué punto nuestras reuniones son ineficaces es decir en ninguna empresa se invierte por ejemplo nadie va a una reunión sin orden del día el modo sala de profesores el modo sala de profesores funciona muy bien para el café o para cosas muy puntuales pero es que hay cuestiones que han de ir porque es que si no nunca llegamos a la importante y lo importante que es lo que está pasando en las aulas la gestión de aula estamos sufriendo bueno quizá yo es mucho por mi experiencia de secundaria pero ¿cuántos de nosotros no estamos sufriendo muchísimo por cuestiones que tienen que ver con gestión de aula? cuestiones de orden cuestiones de convivencia cuestiones de y al final ¿de qué hablamos? ¿hablamos de qué? no de gestión de aula hablamos de aplicación de reglamento de régimen interno pero es que eso no es gestión de aula ¿eh? ¿me explico? no es eso ¿y cuántas de nuestras reuniones tienen que ver con cómo podemos gestionar mejor este aula que tiene este perfil porque tiene este este y este y este alumno que te dan determinadas dinámicas ¿no nos da tiempo? ¿me explico? te ríes ¿algo más? en este último que está diciendo a mí me interesa muchísimo el saber yo supongo que vosotros lo ofrecéis pero no sé de qué manera se puede formar o a través de quién en gestión al profesorado en gestión y en trabajo en equipo obviamente cuando se solicita formación en cooperativo por ejemplo lo hacemos pensando en el alumnado cuando el primer paso debería ser aprender cooperativo para el profesorado bueno esto lo voy a negar fuera de aquí ¿vale? pero yo he tenido compañeros energúmenos incapaces de respetar un turno de palabra incapaces de utilizar una o sea frontones vamos que tú vengas a alargar bolas y ellos te devolvían todas ni una les venía bien de nadie ¿vale? pidiendo a los alumnos es que son incapaces de recoger el argumento y tú tendrá valor y que ojo cuántas cosas no haré yo y que no me doy cuenta porque no me veo ¿me explico? es decir es verdad que todos tendríamos que hacer una experiencia de cooperativo como profesores para poder hacer una experiencia de cooperativo potente por ejemplo el trabajo por proyectos te obliga en el momento en que son interdisciplinar por narices estás todo el día limando tu currículum limando como lo harías tú reconfigurando flexibilizando por narices la metodología te obliga te enseña te educa ¿por qué? porque inventes interdisciplinariedad eso y luego también el aceptarnos un poquito ¿no? el cómo somos cada uno y ya está que es lo que le vamos a pedir a los alumnos por otro lado claro ese es el tema y por eso también digo que yo creo que no sabría y en mi caso ahora pero no creo que creo que no sabría dónde encontrar o en qué modelo fijarme para lo que estamos diciendo por ejemplo para que una reunión sea efectiva supongo que en la empresa a la hora de decir al profesorado hay que formarlo en gestión la empresa no tiene nada que decirnos perdón no no me refería en modelo no obviamente quiero decir no me refería a mercantilizar la enseñanza sino en modelo de organización no sé nos pone o sea cuando vienen a aplicar modelos de empresa tenéis que gestionar así las reuniones dices esta gente no tiene ni idea de cuál es nuestro terreno de juego pero sí que podemos aprender mucho la optimización del tiempo porque en la empresa una hora está cuantificada en X nuestro tiempo bueno 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 que vale el tiempo de un maestro me explico pero en la empresa una hora es una hora y vale nosotros hacemos muchas horas extras como no nos las pagan no valen nada pero cuantas horas hacemos extras que si hubiera que pagarlas con los criterios de empresa eso hace que se optimice muchísimo el tiempo ahí sí y ahí es a donde voy yo a la visión que esto tiene que ver con la siguiente diapositiva según la visión según la visión que yo tenga de lo que quiero y donde quiero voy a priorizar en el orden del día esto esto y esto es que esto y esto también es importante vale son papeles sí quién los tiene que rellenar fulano fulano pasa me explico no esto hay que discutirlo vale pues vamos a hacer una reunión deliberativa para discutir esta, esta y esto juntamos las dos o tres cosas que hemos de ver juntos las junto en un día y tenemos una sesión deliberativa porque como empecemos deliberando nunca acabamos diseñando la segunda tarea del tercer proyecto o comentando una buena clase tiene unos estándares un buen profesor eso está estandarizado también una buena clase tiene 36 estándares cuánto tiempo dedicamos a comentar a remeter el bisturí a cada estándar de la buena clase o a cada estándar del buen profesor y nos ayudaríamos un montón poder hacer esa reflexión juntos porque mejoraría incidiría directamente en mi día a día en el aula que es lo que yo necesito porque yo al final me encuentro encerrada con 32 me explico ahora ya lo que queda tiene que ver con lo que me decías señor director con lo que me decías de es que en este caso el director está implicado o bueno pero esto como se optimiza como se protocoliza en términos de reuniones y de como podemos implementarlo pues yo creo que tiene que ver yo creo que tiene que ver con las tres caras que nos queda disculpa Rosa que te interrumpa un momentito es que quería preguntar una cosa que como estoy aquí también en el lado oscuro no me veo hasta que punto consideras necesario o importante un control de calidad dentro de una escuela un control de calidad digamos que exportado un poco de la empresa privada como decías antes el tema de los tiempos también en las reuniones y tal hasta que punto consideras esto importante necesario válido para una escuela gracias yo lo veo importante más con la cabeza que con el corazón os soy muy honesta o sea digo esto porque cuando se nos ha se nos impulsa a parámetros de calidad nunca nos viene hecho por maestros entonces yo me he sentido muchas veces encorsetada con parámetros de calidad exportados del mundo de la empresa y eso quizá me ha vacunado frente a modelos de calidad o de impacto de innovación en el aprendizaje muy buenos que también los hay y quizá te aproximas a ellos de una manera injusta sin darles oportunidad de mostrar el potencial que tienen cuando un criterio de calidad viene de la escuela yo sí que creo que todo lo que hacemos en una escuela debemos intentar evaluarlo pero no todo es evaluable porque más de la mitad de lo que se hace en la escuela son relaciones humanas más de la mitad de lo que hacemos es comunicación eso no es un estándar pero sin eso no hay estándar y esto cómo se objetiva qué porcentaje le doy cómo lo me explico no sé si te estoy contestando pero yo creo que pese a nuestras resistencias a que alguien nos evalúe nadie es un buen juez un buen juez de sí mismo es verdad que los alumnos nos pueden dar una mirada de cómo lo estamos haciendo las familias nos pueden hacer otra mirada nuestra propia satisfacción cuando empezamos a hacer algo nuevo nos puede dar otra mirada más allá del agotamiento y del tiempo que hay que dedicar cuando se empieza algo nuevo pero yo sí que creo que de vez en cuando una mirada externa que te diga en esto en esto y en esto cómo vais viene bien viene bien por las mismas razones por las que nosotros hacemos este proceso con los alumnos y por cuando decimos que es un centro en el que entra en cultura de evaluación esto pasa por metacognición para los alumnos pero también para mí como profesor y a veces viene bien que alguien desde fuera te pueda decir cómo están repintadas las líneas del terreno de juego por aquí y por allá siempre y cuando el lenguaje de escuela yo veo mucho cliente producto y me pongo mala no sé si te he contestado Bueno, yo también quiero contestarle un poco nosotros somos una escuela que aprende de Trilema estamos aquí en Almanza y para nosotros ellos no nos están evaluando constantemente ellos nos están ayudando o sea nos ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos vamos yo este año sí que hemos empezado este año tenemos muchísimo trabajo nos podéis imaginar las horas que echamos pero luego nos compensa mucho pues ver los motivados que están los alumnos y cuando hicimos la primera celebración del aprendizaje pues las felicitaciones de los padres de los alumnos de los padres de todo el mundo entonces mi compañera y yo que estamos aquí largos del mismo cole yo creo que nos merece la pena las horas que echamos y lo que estamos trabajando y lo que estamos aprendiendo y ellos no nos evalúan nos ayudan ¿hay alguien más? perdona en mi escuela también hemos recibido formación de trilema pero no me refería a ese control de calidad yo me refería al control de calidad externo una empresa cualificadora y tal para medir procesos de calidad como una empresa privada no me refería a esto pero te he contestado antes sí, sí, sí muchas gracias bueno y por último tres caras que tienen que ver que son fundamentales la personalización de los itinerarios de aprendizaje de esta diapositiva yo quería sobre todo incidir en el tema de la acción tutorial nosotros hacemos tutoría horizontal tutoría estándar y también tutoría vertical un alumno pertenece a su tutoría de primero de primaria o de segundo de ESO pero a la vez está involucrado en un grupo si está en secundaria de primero a cuarto si hay FP de primero a FP y en primaria de primero a sexto grupos de seis y cada una semana tienen horizontal y una semana vertical a veces se puede variar el tipo de sistematización si necesitamos hacer una actividad que es más larga se dejan las dos verticales para el final ¿cómo lo hacemos? poniendo toda la tutoría los viernes a la primera hora es el caso nuestro eso te permite hacer muchas cosas como todos los colegios de trilema tienen el viernes a primera hora la tutoría muchas veces se hacen actividades y se conectan alumnos con actividades similares de distintos colegios y eso también te da otra otra potencialidad y ayuda un montón a solucionar un montón de conflictos aparte del chutazo que le ha pegado al plan lector que es otro de los fuertes de los puntos fuertes nuestros las funciones ejecutivas de la inteligencia entrenar ¿cuántos de los problemas por lo que me decías tú de gestión de aula tienen que ver con que este alumno es incapaz de tener activada o entrenada la función ejecutiva de control del impulso o este no tiene la función ejecutiva de la focalización de la atención o lo tengo más grande que un pino estoy lleno de granos lleno de hormonas y resulta que su nivel de sostenibilidad del esfuerzo es de cinco años menor pero sobre el trabajo de inteligencias ejecutivas ahí nosotros tenemos siempre un punto fuerte que nos ayuda a entrenarlo hay un libro que escribió José Antonio Marina y Carmen Pellicer que se llama La inteligencia que aprende que lo tenéis gratuito en PDF os lo podéis descargar en la página web de Trilema es gratis La inteligencia que aprende y trabaja la primera parte la explica y la segunda parte es una aplicación ¿cómo puedo entrenar? en el aula cada función ejecutiva de la inteligencia por ejemplo cuando tengo un niño incapaz de controlar el impulso ¿qué puedo hacer en el aula para entrenarlo? o este alumno ver que lo que el problema que tiene es el trabajo de metamemoria o que este alumno el trabajo que tiene es de sostener el esfuerzo o te ayuda a hacer una buena radiografía y luego te da distintas estrategias para poder trabajar en el aula con este alumno que tiene este problema y no otro y muchos problemas que creemos que son de aprendizaje realmente es falta de entrenamiento de funciones ejecutivas concretas y es que este alumno es disruptivo es disruptivo pero ¿qué tipo de disrupción? y a veces damos componentes emocionales a cuestiones que son de inteligencia de función ejecutiva de la inteligencia poco entrenada o inmadura cuando hablamos de organización hablamos de esa flexibilidad que nos permite trabajar todo al anterior espacios tiempos ¿quién ha dicho que el aprendizaje se da solo en el aula? es que en este colegio no tenemos sitio no tenemos sitio tenéis unos pasillos que te mueres tenéis un montón de aulas que se utilizan en un porcentaje de 0,1 al día ¿por qué los pasillos no son espacio? ¿por qué tienen que trabajar todos sentados de la misma manera? ¿por qué no puede haber en clase distintas formas de estar? si la clase es muy pequeña estás muy condicionado pero a veces la clase da y no lo permitimos ¿por qué no podemos decir hoy trabajamos en el patio o hoy vamos a salir fuera de una manera habitual a los alumnos les encanta pero es que además ahí fuera es donde está la vida y a lo mejor al lado de tu colegio hay un mercado a lo mejor al lado de tu colegio hay un parque eso no es un espacio de aprendizaje bueno ¿veis lo que os decía este un pasillo el aula no era muy grande pero el pasillo sí que lo era pues aquí ha salido un lugar de trabajo algunos alumnos en el aula están haciendo algo y la profe en la puerta con otro grupo esto es un pasillo del aula de estimulación temprana esto es con unos palets que el APA nos ayudó a pintar y con colchonetas retiradas de judo un padre que era tapicero nos las tapizó y mirad que aula de gradas para asambleas machulas nos ha salido acoste y el aula de lectura los alumnos pueden estar sentados en el suelo pueden bajarse un puff pueden bajarse una colchoneta pueden estar apoyados en la pared pueden leer sentados en una mesa y eso depende de la organización del espacio y de repente un aula que era un trastero se recupera como un un rincón de lectura precioso liderazgo el principio de todo a veces el equipo directivo pues como le decía antes en el recreo a dos compañeros no me toques las narices porque yo estoy aquí a dedo porque me lo manda el inspector no me preguntes por el proyecto porque estoy aquí porque toca y como me toquéis mucho dimito y os coméis el muerto otro en ese caso este es el liderazgo que hay no hay liderazgo ¿vale? pero en muchísimos casos se da que el equipo directivo tiene una línea de visión a veces el equipo directivo no tiene ninguna y a veces se la podemos contagiar de abajo arriba yo eso lo he vivido a veces solo necesito que me deje hacer es decir si no vas a sumar me conforme con que no me restes dicen vale no te voy a restar suficiente ¿vale? yo os invito a que vayáis poniendo rostros ¿eh? ¿qué equipo directivo tengo? suma genial no suma pedirle que no reste resta esperar a que pase el tiempo tener la gallardía de dar un paso al frente con todo lo que eso conlleva en estos tiempos y mientras intentar sumar a la causa todo lo que se pueda porfolio y con esto me gustaría un poquito ir cerrando ¿no? el porfolio docente es la herramienta de crecimiento más grande que hoy por hoy tenemos los profesores aún no tenemos mucha cultura de porfolio docente y lo que hay es un fárrago de estándares que solamente ves algunos porfolios y dices lo que me faltaba más papeles pero cuando realmente en un proyecto de verdad en un centro hacemos hermanamientos y empezamos haciendo hermanamientos y este compañero me observa tenemos un protocolo de conversación apreciativa sencillo focalizando en lo positivo y a partir de ahí yo me pongo unas metas de mejora y las metas las sacamos un poquito de por dónde iría la buena clase y yo me voy poniendo metas de mejora yo luego voy a observar a mi compañero y él va a hacer lo mismo en el siguiente hermanamiento además de lo que observe valoraremos las metas de mejora ¿me explico? luego está el coaching pedagógico hay un montón de herramientas evidencias con evidencias con evidencias sencillas que apoyen que yo realmente me he puesto como meta trabajar más pues por ejemplo en mi caso las tics y realmente que haya una evidencia que yo me he puesto de mejora en esto pues que he evaluado con un cajú o evaluado me he metido en clase más de ojo y el no sé qué modo y realmente puedo evidenciar que yo esto lo he hecho y fijarme otra meta para seguir creciendo y para esto tengo un hermano que no será de mi etapa y no será de mi asignatura que me va a ayudar a crecer y yo a él ¿y qué es el porfolio? es la herramienta que soporta que va acompañándote en eso el que te lo marquen por obligación esta reunión de claustro vais a dedicar la primera hora del claustro a trabajar vuestro porfolio te obliga un poco a antes haber hecho el hermanamiento y luego revisar metas y ponerte nuevas no es una herramienta burocrática al principio te lo ves así pero realmente es un soporte que visibiliza cómo vas creciendo y en qué y yo creo que esto es un poquito ¿veis? este es nuestro porfolio docente que utilizamos en Trilema buenas experiencias de aula que he visto en mi centro fuera del centro y en aulas de otros compañeros ¿quién soy? ¿qué trayectoria tengo? ¿qué creencias tengo sobre educación? ¿qué formación he hecho? ¿para qué me ha ayudado? ¿dónde estoy? ¿cuál es mi momento? y eso se hace una vez y a partir de ahí la agilidad de los hermanamientos y de los coaching o de las observaciones que nos hagamos unos a otros nos iremos ayudando a revisar pues un poco con el buen profesor y la buena clase pues ayudarnos a crecer porque todos podemos mejorar por ellos y es que es por ellos ¿no? estamos aquí por ellos todos y por mi parte esto es lo que yo os quería compartir si queréis hacer alguna pregunta rapidita porque estoy un poquito fuera de hora también dime hola buenos días yo tengo una duda bueno pues también ligado a mi perfil yo soy orientadora y bueno quería saber desde Trilema qué papel le dais a los orientadores para apoyar este tipo de cambio y sobre todo bueno yo ahora estoy en primaria porque mi experiencia secundaria fue bastante desmotivadora y desconcertante y entonces bueno pues he encontrado un centro de primaria con un equipo directivo que podemos ir en la misma posición y en la misma dirección pero sí que sobre todo me interesaría entiendo la parte más compleja del cambio que es la parte de atención a la diversidad ¿no? pues como como desde vuestro modelo ayudáis a los orientadores a enfocar los diagnósticos enfocar pues el no etiquetar enfocar pues eso el planteamiento inclusivo gracias nosotros normalmente el orientador hace un trabajo muy grande en el plan de acción tutorial al diseñar las experiencias horizontales con aquellos alumnos que que tienen necesidades educativas especiales cuidamos muchísimo su agrupación vertical entonces ahí nos asesoran muchísimo en los agrupamientos en los contenidos también en la adecuación de las actividades de los proyectos que estén adecuados a la edad que toca nos da asesoría de muchísimo el 90% del tiempo tuyo en un colegio de trilema estaría en el aula dentro solamente se da fuera cuando hay que hacer algún trabajo agrupado entonces el profesor concentra ese trabajo sobre un grupo de alumnos pero intentamos que no salgan del aula pero vuestro trabajo fundamentalmente es de asesoría de los tutores ahí hay y en las juntas de evaluación muchísimo protagonismo siento mucho que te haya ido mal en secundaria son muy bonicos pero es que son adolescentes es que en los institutos hace mucho frío y en mi despacho hacía mucho frío yo tengo una pregunta un poco filosófica aquí ¿cuál es la utopía de trilema? me refiero en mi mente mi forma de escapantizar es que por simplificar un alumno viene con una capacidad que puede afectar un 50% de sus resultados tiene un profesorado que puede afectar un 30% de sus resultados y tiene un entorno que afecta otro 20% imaginemos que aceptamos eso como válido entonces en trilema no es válido me has preguntado de qué pienso yo en trilema entiendo que la formación del profesorado cuyo objetivo final es preparar un alumno para el futuro digamos está claro que el profesorado y los alumnados están incluidos ¿en qué papel tiene la comunidad o qué el centro educativo qué responsabilidad tiene en cuanto a su comunidad o cuando está más avanzado el proyecto después de 4 o 5 años si tiene planeado un aumento o sea la comunidad ¿en qué momento entra en vuestro esquema? los padres a ver empiezo por el final luego me recuerda la primera porque yo soy muy mala para responder dos cosas a la vez perdona los padres los tenemos en el aula seis veces en las seis celebraciones de aprendizaje una celebración de aprendizaje se produce al final de cada proyecto entonces tiene dos partes una primera parte donde tienen una parte de asamblea si el director tiene que decir algo y luego pasan a la clase de su unano y entonces ahí cada grupo les va explicando o bien por partes o bien pero intentamos que todos los grupos participen y que al final del año todos los alumnos hayan hablado y luego tienen una segunda parte donde cada padre o madre o abuela o padrino o el que haya podido asistir el niño le explica su porfolio todo lo que ha aprendido siempre tenemos tres o cuatro en la recámara por si hay algún niño cuyo padre o madre o lo que sea que quede no ha podido ir ¿vale? eso en cuanto a las familias a esas celebraciones de aprendizaje están abiertas al barrio nosotros lo anunciamos ponemos carteles y a veces viene la tienda de la tienda de enfrente dos abuelas pero usted es abuelita de quién no de nadie hemos venido porque como como estaba anunciado pues por borre el chique es Canfet y se te plan de unas abuelitas o si han venido al proyecto los del centro de salud o la policía pues vienen a ver el producto final y a ver en qué o sea que eso es muy flexible pero está abierto al barrio y la primera pregunta que se me iba a olvidar ah el porcentaje que tú dabas a cada cosa tú me has preguntado cuál era un poquito la visión de Trilema y eso lo vinculabas a unos porcentajes de influencia si no recuerdo mal el lema de los colegios de Trilema es buscamos la excelencia para los últimos decimos esto porque nuestros colegios los que tenemos normalmente son de entornos deprimidos o de alumnos con dificultades ¿por qué estos alumnos no pueden tener lo que pueden tener las monses? ¿por qué? ¿por qué estos alumnos simplemente por estar al otro lado de la autopista o de la autovía M30 en Madrid o ya no van a poder tener la mejor la mejor educación posible ¿por qué? entonces un poquito ese es nuestro nuestro sueño ¿no? tener una educación lo más excelente que podamos hacer juntos los padres profesores directiva de esa comunidad educativa y me preguntabas por porcentajes y yo te echo así porque nosotros los padres que tenemos son de todo ¿vale? pero ¿qué es lo que pensamos? y yo esto me lo creo un alumno puede ser un desastre y en su casa tener un desastre pero en el momento en que pasa el umbral del colegio son nuestros y durante un montón de horas van a tener un montón de adultos que han elegido ser maestros y que van a estar por ellos como a lo mejor ningún adulto en su vida han podido estar y son un montón de horas un montón de gente con talentos diferentes un montón de gente con experiencias vitales diferentes y juntos durante un montón de años yo creo que somos mucho más que un 20% y para algunos alumnos un buen maestro puede ser la figura de referencia y puede ser un 80% y muchos de ellos para muchos va a ser la palabra de un profesor concreto o la figura de un profesor concreto el que le enseña a ser porque a lo mejor no ha tenido nadie más y no va a tener nadie más que lo haga y ese es un poquito nuestro nuestro horizonte que todos cuando entran puedan ser al máximo de sus talentos bueno muchísimas gracias por vuestra acogida y un placer compartir con vosotros bueno pues antes de que os vayáis solamente educar para ser de decir estas tres personas que estáis viendo ahora queremos trasladaros nuestro más profundo agradecimiento igual que hicimos ayer por la mañana cuando empezamos volvemos a repetirlo estamos profundamente agradecidos de que hayáis respondido a nuestra demanda a nuestro proyecto y que el año que viene nos volvamos a ver evidentemente dentro de poco tendréis noticias nuestras y sabréis que os propondremos el año que viene quería comentaros que ya lo he dicho de manera si en petit comité con algunas de vosotros la web nuestra no solamente está para darle cobertura a la jornada sino que también vamos a proponer otro tipo de cosas a lo largo de este año para que estéis pendientes y sobre todo para que de alguna manera si os apetece si sentís la necesidad hay un espacio para vosotros y es el blog en el blog sabemos que es difícil a veces de mantener un blog individual lleva muchísimo trabajo ese trabajo ya lo tenéis hecho por delante simplemente si hay alguno de vosotros de vosotras que queráis compartir vuestras experiencias aunque os parezcan muy pequeñitas con escribir un pequeño artículo hacer unas fotos enviárnoslas a nuestro correo podemos darle divulgación y visibilidad a lo que estáis haciendo que nos parece que es lo más importante todo lo que estáis haciendo que puede ser que os parezca insignificante tiene una gran importancia porque va sumando y va aportando a este cambio que todos queremos a la innovación al querer estar pues eso hacer piña que parece que es lo que hace falta entre nosotros yo decía ahora mismo pensaba una locura y yo decía bueno ¿por qué no hacemos un colegio entre los que queremos este cambio? ya que hay tanta dificultad en los colegios de todas las en todas partes entonces recordaros eso del blog si queréis compartir fotografías estamos abiertos también a recibirlas en la dirección de nuestro correo jornadaseducarparaser arroba gmail.com y cualquier cosa que necesites estamos a vuestra disposición espero que hayáis disfrutado sabemos que ha sido bastante intenso que ha habido muchísimo contenido es momento de reflexionar de centrarnos y de ver qué hacemos mañana mañana tenemos que continuar y tenemos que continuar con ese mismo espíritu que yo he visto aquí y con esa misma energía y esas mismas ganas y esa misma ilusión pues mañana es lunes y tenemos que que darlo todo tenemos que seguir adelante así que muchísimas gracias gracias nada yo voy a ser muy breve y por cuestiones profesionales además que ha dicho Juan Antonio yo soy forestal me dedico a medio ambiente no tengo nada que ver con la educación pero uno de mis referentes en mi trabajo hoy en mi vida es precisamente el libro que está comentando el de sembrar árboles por aquí han pasado pues unas 700 docentes que para mí son 700 semillas si solamente una llega llega a ser roble vamos serviría todo este esfuerzo la verdad que sí muchas gracias os animo a que os llevéis folletos que están ahí y sabéis que no sirven para otro año porque son el folleto de donde está nuestra dirección donde estamos en las redes un poquito para que se lo llevéis a vuestros compañeros para que los guardéis para que en algún momento hay alguien que os va a preguntar ¿y cómo hago? ¿qué tal? bueno pues ahí tenéis información y os lo podéis llevar y hacer buen acopio de ellos gracias hasta siempre gracias